Imbécil, ahí vienen, distráenlas, 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 distráenlas antes que suban, ¡Andy imbécil! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Tipo chino! ¡Tipo chino! ¡Mesa china, amigo! ¡Tienen que arrodillarse! Una maceta. Teno... A ver, ¿qué tenemos para frosero el día de hoy? Ahí estamos, Imi, comprando el mozo. ¡Cuál mozo, hijo de puta! ¡Me está haciendo quedar mal a mí también! ¡Perro de mierda! ¿Cuál mozo todavía que le ayudo al hijo de puta y me dice mozo? No, men. ¡Qué hijo de puta para decirme mozo, eh! ¿Qué más tenemos? espérenme un ratito por aqui un ratito por favor esperenme un momento ya vale ahora bajo yo ahorita vengo se van eh eh hermano que pasa? ya esta ya esta boludo ya poden subir? escuchame a ver tenemos escuchame me escuchas? si si te escucho te escucho hay inga cola mano? que mierda ahora palteado te diré que re contra palteado dale ya esta boludo no tenemos inga cola pero puedo darle un balde de agua chichejora mano de frio ya ya chichejora subi subi ya de besitas ya estamos estamos en el real g4lite restaurante bienvenidos el restaurante se llama la real polla la real polla cami cami esta en su viaje estran voy a ver si la puedo traer nuevamente aqui con una ruta aca aca